¿Cómo se siente señora? Me siento muy contenta. Me siento muy satisfecha y muy orgullosa de que soy de las primeras. No esperaba que fuera cierto. Basta el brazo y se va a descubrir. ¿Es de aquí de Milpalta? Sí. ¿Usted se va a poner la vacuna? ¿Es de Milpalta? Sí, de aquí de San Pedro. Estamos aquí en San Pedro, Tocpan, delegación, bueno, alcaldía Milpalta. He venido a la vacuna. ¿Cómo hemos vivido la pandemia? Pues hemos estado muy estresadísimos. Preocupadísimos por tantas cosas que se han dado. Situaciones de defunciones, pérdida de empleo. La llegada de esto, pues sí me causó gran brineplácito. Pues mire que siento que, a pesar de que reciba la vacuna, no voy a dejar de protegerme. No me voy a confiar. Mi hija me hizo el favor de darme los papeles que aquí los traigo. Ya traigo mi registro de solicitud y pues nada más lo único que tengo que dar es mi credencial de lector. Vamos a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Son dos dosis, ¿vale? Sí. ¿Ha presentado fiebre? No. No, muy bien. ¿Que haya tenido familiares con COVID? No. Perfecto. Muy bien. ¿Transfusiones sanguíneas? No. Perfecto. Sí, me vacunaron. Me siento muy contenta, muy satisfecha de que por fin ya se hizo realidad ese anhelo que yo sentía. Muy pesado, muy difícil estar en casa con tantas limitaciones para poder entrar, desplazarse uno con confianza, ¿no? Es muy pesado, pero teníamos que cumplir, colaborar con nuestras autoridades, ser responsables. Llegamos temprano a las seis de la mañana y me parece que fue el proceso muy, muy bueno. Están muy bien organizados. Hasta abril me tocaría la segunda dosis. Que nos haga bien, para que todos estemos bien, ya que se quite esta enfermedad, porque es una tristeza de que ya no puede uno salir para nada. Ya no tenemos nuestras actividades como siempre. Entonces, pues sí, pues qué bueno que nos van a vacunar, ¿no? Un beso, ¿no? Un beso, no? Un beso, no? Gracias.